Bueno, hemos invitado a un profesor de Canadá para que nos cuente sus experiencias con respecto a la patología pulmonar. ¿Por qué es esto? Porque nosotros estamos viendo a campo que el problema de neumonías en todas las categorías de animales, fundamentalmente animales jóvenes, es cada vez más frecuente, más común, y entonces nos pareció apropiado traer un especialista en el tema para que a los veterinarios de campo les ayude a poder hacer mejores diagnósticos. Está dirigido, sí, fundamentalmente a profesionales y estudiantes de último año de la carrera de veterinaria. Esto es en un marco de un acuerdo que Mereal firmó con la Facultad de Ciencias Veterinarias, con la Universidad, en el cual la idea es fomentar el conocimiento y de esta forma estamos colaborando para que los veterinarios tengan acceso a mejor información. Correcto, doctor. Esta es la primera jornada. ¿Cómo continúa esto? Esta es la primera jornada y durante esta semana estamos haciendo las mismas jornadas, repitiéndolas en otros lugares del país. Mañana tenemos una en azul, el jueves en Esperanza, Santa Fe, y el viernes en Carcarañá, cerca de Rosario. Lo hacemos justo en la Universidad, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro, donde se ve alardonada por un nuevo alardón al doctor Lanuce. Por cierto, realmente ha sido designado otra vez con el premio Cámez, ¿no? Sí, sí. Carlitos Lanuce, bueno, un conocido de la casa. Es realmente un buen honor para la ciudad de tener un profesional de ese nivel. Para nosotros, digamos, desde el laboratorio de Merial, siempre tratamos de apoyar ese tipo de acciones, de investigación y de transferencia de la información, porque muchas veces hay mucha investigación y eso queda en el ámbito nada más que del área académica, y es importante que eso se transfiera a los veterinarios de campo que están todo el día trabajando y puedan hacer mejores diagnósticos. Gracias. Gracias.